María, la guerra cubana En el cambio de un gallo En el cambio de paz, cariño Cuida la mujer más linda De los hombres de tuerca En el cambio de la guerra cubana En el cambio de paz, cariño Con las ecladas de chiva y hija Con las piedras de tuerca En el cambio de paz, cariño En el cambio de paz ¡Gracias! ¡Gracias!